Ah, esto es para mover el cuaderno, papito. Ya. A ver, empezamos a trabajar. Aquí ponemos en el cuaderno semana dos. Mi mamá, ¿cómo es tu mamá? Semana es, no mi mamá. Semana dos estamos en matemática. Hoy día la fecha es 14.03.24. Ahora escribimos el propósito. Propósito. Ya. El propósito, queridos niños. A ver, aquí está el título. Ya, papito. No le borra el ojito para que me estés gritando haciendo escándalo. Tranquilito, bebé. Sí, vas a repartir cuando sea. Ya te voy a decir. A ver, propósito. Comprender, así está el propósito. Comprender la relación entre conjuntos. Ahorita te voy a explicar en qué consiste. La relación de conjuntos. No soy malito, hijito. No le he borrado nada. Todo está igualito. Ya. El título, queridos niños. Practicando. Dime, 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 dime. Te escucho. Un lápiz. Acá creo que he visto un lápiz. ¿Esto? Ya. Debe ser tuyo. Acá he visto. Muy bien, princesa. Ya. Practicando relación de conjuntos. Ese es el título. Trabajando, hijitos lindos, preciosos. Ahí lo tenemos, ¿ya? Ya. Con buena letra, hijitos lindos. Y aquí está linda. No estoy borrando, hijito. No le decía de hacer ese problema, campeón. Ahorita te voy a indicar. Ahorita te voy a indicar, hijitos lindos. Cómo van a pegar, ¿ya? Va a ser loca. Dime, dime, te escucho. Dime, dime. Ya. Ya. A ver, hijitos lindos. A ver, a ver, a ver. Ya. Déjame al oncito intranquilo, hijito. Déjalo al oncito. Ya. A ver, hijitos lindos. Yo les he repartido esta parte. Ya. Entonces, en el cuaderno, lo que van a hacer es, debajo del título que han colocado, ¿qué van a hacer? Van a pegar. Lo que es. Entonces, ahorita yo también, mira, agarro mi cuadernito virtual y lo pego, ¿eh? Sí. Ya. Por eso, van a pegar la imagen que estoy ahorita viendo. ¿Por nada? ¿Cómo? ¿Cómo? No, por eso. Van a pegar la imagen que les estoy mostrando. Esa imagen van a pegar, la que estoy mostrando. Esa es la que vale. ¿La otra no? La otra no. Esta es la imagen que vale. Esa van a pegar, ¿eh? Esta es. Esta es la que vale, la otra no. Bueno. Ya. Aquí no vamos a hacer nada, solamente pegar. Ahora, anda nomás tesorita. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya no vamos a hacer nada. ¿La guardita? Ahí. ¿Otra vez? ¿Ya hemos pegado, hijitos? Sí. Ya. Muy bien, muy bien. Ya. Muy bien. Ya, papito. Dime, dime. Te escucho. Ya. Ahora, debajo de la loquita que han pegado, van a pegar el otro que voy a indicar. No, ya está repartiendo, compañera, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que van a pegar esta imagen? Tranquilo, bebé. No estés llorando. Si querés, te lo vamos a colocar igual en el cuaderno. Sí, sí, van a pegar el cuaderno. Ahí te voy a indicar. Ya. Ahora pegamos. Esa otra hojita que está entregando su compañero. Mira, la manito sirve para mover mi cuaderno, ¿eh? Para mover el cuaderno sirve la manito, ¿eh? Muy bien, tesorio. Nos estamos preparando para el examen. Ya. Ajá. Así es, campeón. Ya. Estamos en el cuaderno, mi hijita. Estamos en el cuaderno. Ya, ¿no? Estamos practicando acá. Y ya. Dime, dime. Sí, tienen que pegarlo. Tienen que pegarlo en el cuadernito, hijita. En la hojita que les he indicado. Así como yo estoy acá en mi cuaderno trabajando, ¿eh? Igualito ustedes. Ya. Les he dado este ojito. Ya, la siguiente vas a pasar tú. Ya. A ver, ya. Ahí nomás, hijito. No hacemos desayunos. Dime, dime. Ya. Ahí lo han pegado, ¿no? No. 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 ¿Es adentro? Sí, ahorita me enseñan. Ahí te me enseñan. Con cuidado, papito. Estás montando mis cositas. Ya. Ahorita les voy a enseñar. No se preocupe. Yo no puedo hacer esto. Muy bien. Ya, ¿no? Ya hemos pegado. Ya, ya. Muy bien. Ya. Hijito lindo, precioso. Lo otro que va a repartir Alonso, un favor. Esto ya no es para pegar. Es para cortar, pintar y pegar. Esto no lo van a pegar ahorita, ¿ya? Toma, Aloncito. Voy a dar y cenir, ¿ya? Ya. La siguiente, a ver, la siguiente, a ver. En orden voy a ir, ¿ah? Alonso, después, ¿cómo te llamo el tesorito? Giselle, atrás, ¿cómo te llamo el tesorito? Estefany y... Eleazar. Eleazar, ya. Es cuatro, ya no hay más. Es cuatro o más. ¿Qué pasa? O sea, que si ustedes nos vamos a pegar. Sí, ahorita voy a indicar. Ya, ya. A ver, hijito lindo, precioso. Ya, ya. Tranquilo, bebés. No hay mucho para pegar. Los cuatro no me han indicado. Por el día me ayudan en esta clase. La siguiente clase, otros me van a ayudar, ¿ya? A ver. A ver. Ya. Les he dado... Está repartiendo, hijita. Linda, preciosa. Muy bien. Sí, sí, todavía no, todavía no, papito. Ya. A ver. Les he entregado esta imagen, ¿ok? Esta es la que vamos a trabajar ahorita. Todavía no lo peguen. ¿Qué vamos a hacer, hijito lindo, precioso? ¿A quién le falta? A nadie, papá. Acá sobró. Acá déjalo aquí. Ya, gracias, papá. Ya. A ver. Lo que vamos a hacer, queridos niños, es... Ahorita vas a pintar. Del color que tú quieras, vamos a usar colores, ¿ah? Colores. Plumones no. Plumones manchan el trabajo, hijito. Ya. A ver. Vamos a pintar. Mira, mira. Pintamos este conjunto, este, este. Ah, pinta, pinta. Pinta igualito. Yo estoy haciendo en mi trabajito, en la computadora. Sí, sí. Pintamos este conjunto. Sí. Lo que estoy haciendo, igualito, pues, ¿no? Igualito como estoy haciendo, ¿eh? Ya. No. Plumones, papito. Color, color. Plumones vamos a amadorar. Traspasa la hoja y malogra. Ya. Mira, ese conjunto van a pintar. Ahí, ¿ve? Adelante, misita linda. Pintamos, hijitos lindos. Vamos, vamos. Colores. Esos, mamita linda. Ya. Listo. Ya hemos pintado. Ya, ya. Esperamos un poquito que todos pinten. Todavía no. Yo te doy. Ya. Ahora, el otro conjunto pequeño también pintamos. Donde está el chantito, el cerdito. De otro color. De otro color. Con color. ¿Por qué no? O sea, es de blanquito. Y es negro. Y esto ya con color. ¿Por qué no? Es que el conjunto estamos pintando, papito. El conjunto. Así pintamos, ¿eh? Pero, ¿podemos pintar los animales? No, no, no. El conjunto estamos pintando. El conjunto. El conjunto. Sí, cualquier color, papito. Ya. Escoge el color que quieras pintar. Pero que sean colores, que no sean plumones, ¿eh? Yo ya he visto plumón y plumón. Muy bien, campeón. Sí. ¿Sí? Cualquier color. ¿Ya no? Sí. Porque están estos. Igualito y este igualito. Porque ahí te voy a trabajar, papito. Ese es el primer cuaderno. Esto no. Ya. Ya, papito. Ahí te vamos a indicar. Bien. Ahora. Pequitos lindos, preciosos. A ver. Lo que vamos a hacer ahorita es cortar. Cortar el conjunto donde están los dos peces. Ya van a cortar. Entonces. Yo también voy a utilizar. A ver, para cortar. ¿Dónde estás? Sí. Sí, ahorita voy a usar. ¿Cómo voy a cortar? ¿Ya? Sí, vamos a cortar, princesita. Vamos a cortar. Ya. A ver, agarran su tijerita. Y cortan al conjunto. Sí. Después de pintar. Después de pintar. Vamos a cortar, ¿ya? Ya. Conjunto. Ya. Miren. Ya lo pinté. Lo corté. Ahora escúchame. Escúchame, hijito. Vas a pegar en el cuaderno. Ya. Ya. A ver. Mira, mira. Te voy a indicar aquí algo interesante, ¿ya? Esta clasecita te va a gustar. Estamos trabajando así, ¿ya? A ver, muevo mi cuaderno. Sí, sí, sí. Ahorita dice. Ya. Ya has cortado. A ver, ahora te pregunto. El conjunto que hemos cortado, que es el conjunto pececito, necesariamente hay que pegarlo adentro o afuera? Adentro. Adentro, entonces el conjuntito. Sí, córtalo, córtalo. Sí, córtalo como círculo. Y lo tenemos que pegar adentro, porque ese conjunto está claro. Ahí pégalo, ¿eh? Ahorita, ahorita. Lo has pintado. Ahora recórtalo y pégalo adentro, porque ese conjunto está adentro. ¿Estamos bien? Adentro. Adentro. ¿De qué conjunto está? M. De la conjuntura. Claro. Estamos pegando el conjunto M, que está adentro. ¿De qué conjunto? Con W. Del W. Otra vez, mira. Estamos cortando y el conjunto M estaría dentro. ¿De qué conjunto? W. W. Ahí está, ¿eh? Mira. El conjunto M, entonces, pégale encima, pégale encima, pégale encima. Así debe estar. Muy bien. Entonces, ¿por qué hemos pegado encima? Porque el conjunto está adentro. Adentro. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí. Muy bien, hijito. Listo. ¿Ya? Ahorita, hijita. La tortuga no. Solamente hemos pegado el conjunto que está adentro, ¿no? Con el perfil. Claro. Ya. La tortuga no es conjunto. Después lo vamos a ir usando, mamita. No lo pierdas. Después vamos a ir usando. Las torturas. Ya. Ahora, hijito, mira, vamos a responder, ¿eh? Sí, papito. Lo hemos invitado. Ya. Atentos, hijito, que ahora sí vamos a responder. Mira lo que nos dice la práctica. Coloca verdadero o falso. A ver. Mira. El conjunto M es el conjunto que hemos pegado. ¿Estamos bien, hijito? A ver, a ver, atiendan. A ver, hijito. El conjunto M es el conjunto que hemos pegado. Ahora, mira, mira. Aquí dice M. Esto se reemplaza con la palabra dentro, ¿ya? Esto se reemplaza con la palabra dentro. M está dentro del B doble. Sí, sí. Entonces, es verdadero. Ah, ya. Ya. Vamos a ir. Colocamos. ¿Estamos entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, esto también se reemplaza con la palabrita dentro. A ver. Mira, mi hijito lindo. El conjunto B doble es este grandazo. Este. El conjunto B doble está dentro del conjunto M. No, está al revés. Entonces, eso es. Falsa. Ay, ay, ay. Por eso, pero el conjunto B doble está dentro de. Ay, acá hay que corregirlo. Este es M, ¿no? Ya. Corregir. No, piensa, hijito. Quién. Allá. El otro, a ver, ¿qué está diciendo? El conjunto M no está dentro de B doble, está diciendo. ¿Está mintiendo o está diciendo la verdad? A ver. No, piensa, por favor. El conjunto M no está dentro de B doble. Acá está mintiendo. El conjunto M no está dentro de B doble. Está mintiendo. Entonces, esto es falso. Mira, a ver, mira. A ver, vamos a ver lo que dice. El conjunto B doble no está dentro del conjunto M. Está diciendo la verdad. El conjunto B doble no está dentro del conjunto. Está diciendo la verdad. Muy bien. Hasta ahí. Fácil o difícil. Bueno, es que... Aloncito, no, es muy, hijito. No, es muy. Ya. Voy a pegar y mandar a los papitos y háganse atrasando. Dime, dime. Ahorita, papi, estamos preparando para el examen. Somisita, tal. Una respuesta. Sí, donito. Claro. No sé, hijita. Ya. Ah, no, papito. Vuelve rápido. No lo hay más, espero, ¿eh? Ya. Bien. Ahora vamos a hacer la otra actividad. Ya. Hasta ahí. Pácil o difícil. Muy bien. Ahora se toca, ¿verdad? Sí, quiero. Muy bien. Ahí que mamá y techo. Sí. Quiero ver que toca. No, 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 no te puedo decir, te ves el escuado. Anda, buena rapía. Anda, buena rapía. No demores. Andrés, dime. Chiencito nuestro. ¿No está? Viste. Esto no va a tener. Ya. ¿Qué? Ahora les está entregando Para pegar De aquí, ¿ve? Ahora les está entregando Para pegar No, ya en orden Ya decí no papito Ya Muy bien Ya Pero no recorten, no recorten Este, escuchen las indicaciones Hijito, no vayan a madurar su trabajito Después vamos a estar llorando Ya Listo Ahora Lama que está entregando Lo pegamos en el cuaderno Lo pegamos en el cuaderno Ya Y Vamos a pintar Te ha quedado De la otra hojita Que te había repartido ¿Qué conjunto te ha quedado? El chanchito Ese chanchito Después que lo has pintado Lo recortas Ese es el conjunto Dime papi Sí, sí, sí Sí, sí Sí, chiquita linda Ahora El conjunto Lo tal chanchito Lo cortamos Bonito Y lo pegamos En el cuaderno En el cuaderno Con flores, pasteles A mí me gustan los pasteles Voy a comer tus colores Oh, cuidado papito Cuidado Ya Entonces Muy bien, muy bien Ya El conjunto Dime papito Claro Ahí lo vamos a hacer Ahí lo vamos a hacer Muy bien Tú sí eres inteligente Ya Aquí arriba Se ve ahí Mi imagen Ya El chanchito Lo pegamos A ver Iquitos lindos ¿Por qué estamos pegando Encima? ¿Qué me dice? Porque está pintado Ya La respuesta sería Iquitos Porque está dentro Dentro ¿Ya? El conjunto De tal chanchito Está Dentro Por eso Lo pegamos Ahí ¿Ve? ¿Ve? Ya ¿Listo? A ver Dime, dime Dime Ya papito No demores No demores No demores Ya Entonces El conjunto Donde está el chanchito Está adentro ¿Está bien? Sí Ya Ahora vamos a responder Vamos a responder Atenza A ver A ver A ver El conjunto V Que es el conjunto Más grande Está dentro Del conjunto Y Piensa No respondas Por responder No A ver A ver Mira Mira Piense Hijito Mira El conjunto A ver Hijito Por favor Ey 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 Por favor Atiende Ey Mira Mira El conjunto B doble Si tú miras Es El conjunto Más grande A ver A ver Si el conjunto B doble Miras Es más grande A ver Dime ¿Cómo es el conjunto Más grande? Va a estar Dentro Del conjunto Pequeño Entonces Es falso Hijito Por eso No respondas Por responder Piensa Esto es Falso Ahora El conjunto Mira lo que dice A ver Si es la verdad O la mentira El conjunto B doble Perdón Conjunto V Ya No está Dentro Del conjunto Pequeño Está diciendo La verdad Verdad Pero A ver Vamos al otro El conjunto Y es el pequeño O el grande El pequeño El pequeño El pequeño Está dentro Lo del conjunto Verdadero Verdadero Piensa bien Piensa Ahora aquí El conjunto Pequeño A ver Piensa A ver Pienso Piensa El conjunto El conjunto Pequeño No está Dentro Del conjunto Grande Mira El conjunto Pequeño Escucha pues No responda Por responder Piense Matemáticas Pensar El conjunto Pequeño No está Dentro Del conjunto Grande Eso está Diciendo Falso A la otra El conjunto Pequeño No está Dentro Del conjunto Grande Es Falso ¿Está mintiendo O dice la verdad? Está mintiendo Entonces Es Falso Muy bien papito Lo que quiero Lo que quiero es Que piense Ahora Si bien Es Falso Si dice la verdad Es verdadero No Si Claro Es que Algunos Todavía están Adivinando Por eso Está Que todos Estén Seguros Si Mijito El Lino Si Ahorita Voy a indicar Ya Hasta ahí Fácil O Difícil Ya Ya saben Que de esto Va a venir Si Si Espérate Espérate Vamos A seguir Trabajando Vamos A seguir Trabajando Ya A ver Mijito Lindo Precioso Un trabajito Más Y van a dar Su examen Están Desesperados Por dar el examen Ya Están desesperados Por dar el examen Ya Ahí nomás Después Después bailas Toma Toma Ya Ahora sí No Aquí me toca Ya Entregue eso Y tú entregas Este último Ya Tú entregas Al último Ya le está Aguérdate Listo Listo Vuelve rápido Llega papito Sí Mijita Linda Preciosa Ya Listo Ahora Pegamos Pegamos La hojita Que está entregando Su compañero No lo pierden Las hojitas No hay masa Sí Pero no hay Para todo el salón Si todos pierden Ya Ahora Pegamos La otra hojita No 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 me hagas esa Aguilla Por favor Digo Este Alonso No me hagas Aguilla No está No está loco Es inteligente Solo que se hace Al chistoso Alonso Se hace Al chistoso Listo Eso sobra Mirena Y ponla Ya Dice Sí Listo Ahora Pegamos No 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 demores Por favor No demores Por favor No No Marijito Quien se va a llevar Tu chiquera Ves Tú mismo lo guardas Y dices Quien se va a llevar Anda nomás Vuelve rápido No demores Anda nomás No demores Rápido Ese es el problema Pues Fíjalo en tiempo Yendo al baño Ya 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 Bien Esto ya han pegado Ya lo pegaron ¿No? Ya Muy bien Ya Ahora Su compañero Le va a repartir Otro Para Pintar Y pegar Ya No Ya te ha decido Capito Ya te ha decido Ahora va a repartir Para pintar Y pegar Y pegar Ya Ahora Esto Lo está repartiendo Ya Ya Anda Vuelve rapidito No demores Ya Les ha repartido Ahorita vamos a pintar Esto Esto Ya Ya Vamos A pintar Tranquilo Aloncito Ya Vamos a pintar Donde está El conjunto Verde Dime Dime Ya Ya Cortamos Donde está El conjunto Verde El conjunto Verde Tiene dos Elementos Pintamos El conjunto Verde Sí Ya Pinta Pinta Pintamos Vamos trabajando Pintar Conjunto Verde Ya Ahora Este conjunto Lo cortamos Este conjunto Lo cortamos Y aquí Vamos a pensar Bien para Trabajar Anda nomás Mira Vamos a tener Que Pegar Ya Pegar Ahora Aquí no vamos A poder Pegar Todo adentro ¿Por qué? Solamente Comparten Un elemento La mitad Nomás Muy bien La mitad Nomás ¿No? Ya A ver A ver A ver Al cine Atienda Ya Sí papito A ver A ver Hijito lindo Este conjunto Han pintado ¿Está bien? Pregunto ¿Lo voy a Pegar Adentro? Sí No 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 Lo 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 pegaré Así ¿Ve? O sea que el conjunto No está adentro No está adentro Solamente Una parte ¿Por qué? ¿Por qué solamente una parte? A ver ¿Qué me dice? Porque Un conjunto Muy bien La C es un conjunto La N es un conjunto Conjunto Pero Lo que pasa Que este pajarito Pertenece a los dos conjuntos O sea el pajarito Está al conjunto N Y al conjunto C Por eso Se junta en uno solo Y Se pone al medio Ya Por eso el pajarito Se convierte en uno solo Y se coloca al medio ¿Me captaron la idea? Ahora Hijito No es que existen dos pajaritos No Ya Solamente que se convierte en uno solo Y se pone al medio Sí Y se convierte en uno solo ¿Ya? ¿Entendíamos Hijito? ¿Estamos entendiendo? Sí Ese pajarito No es que existen dos No, no, no Eso se convierte en uno solo Y se queda al medio ¿Ya? ¿Se está entendiendo? ¿No? Ya Ahora vamos a responder Verdadero o falso Espera, espera Espéralo Vamos a pensar bien No te desesperes No te aloches Ya A ver Miramos al conjunto N Ya Y miramos al conjunto Z ¿El conjunto N ¿Está dentro del conjunto Z? Sí No Alonso Pues no responde por responder ¿El conjunto N ¿Está dentro del Z? No Este es falso ¿Ya? Ahora Miramos al conjunto Z Y miramos Muy bien Hijito Al conjunto N ¿El conjunto Z está dentro? No Falso Falso Muy bien Verdadero Muy bien Hijito Ahora sí están pensando Eso me gusta Ahora sí están pensando Ya ¿Por qué es verdadero? Verdadero o verdadero Ya ¿Quién dice por qué es verdadero? Porque dice No pertenece a acné No está dentro No está dentro Acá estamos usando la palabra Dentro ¿Ya? ¿Verdadero? Claro Acá lo que dice El conjunto N No está dentro Del conjunto Z Y ese es verdadero ¿Ya? Aquí El conjunto Z No está dentro De Verdadero Verdadero ¿Ya? Ahora sí están pensando Ahora sí van a dar su examen Muy bien Muy bien Copien Copien Ahora sí Ya Dime Sí ya No otro Ahora sí van a dar la oportunidad La grabación Ya Ya está listo Mirenlo Ya Hijitos lindos El examen Está programado Para No Este A ver A ver El que me ha hecho buen cuadrimito Buen trabajo Le premio ¿Ya? Para que me ayude A ver Hagan su cuadrimito Voy a ver Quien ha trabajado mejor ¿Ya? Para que me ayude Hijitos lindos Vamos a trabajar Ahora el tema de unión Escuchen por favorcito ¿Ya? Unión de conjunto Escuchen Vamos a Trabajar La unión de conjunto Lo vamos a presentar Con el color rojo ¿Ya? Con el rojito Vamos a hacer la unión A ver Escuchen aquí Mucha atención Lo que vamos a explicar Atención Mira, mira A ver Vamos por aquí Ya A ver Ya hemos terminado el trabajo Chanchito Princesa A ver Hijitos lindos Aquí me está diciendo Que voy a unir El conjunto M El conjunto N La unión Lo estoy representando Con el color rojo Entonces Voy a pintar Este conjunto de rojo Lo pintamos Es rojo 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 La unión va a ser rojo Lo pintamos De color rojo El conjunto M La unión es rojo Vamos, vamos La unión es rojo Pintamos el color rojo Para nosotros La unión va a ser rojo ¿Ah? ¿Lo pintamos? Sí, sí, sí Lo pintamos en el boletín Rojo, rojo, rojo Ya ¿Qué otro conjunto Tengo que pintar? El N También pinto el color N ¿El diferente color? Rojo, rojo, rojo Todo es rojo Para nosotros La unión va a ser rojo Anda nomás Vuelve Ya La unión rojo Ya Entonces pintamos De color rojo No Pintar negro es Feo Ya Llévanos Ya Entonces La unión La respuesta Es lo que hemos pintado Todo lo que está Lo que hemos pintado Anda igual rápido Ya, anda igual Rapidita A ver Una pregunta O sea ¿A quién le vinieron En la página En la página En la libreta? A ver Hijitos Lindo Preciosos El color rojo Representa La unión Lo que hemos pintado Ahora La respuesta Es Todo Lo que hemos pintado Lo que está dentro De lo que hemos pintado Hijitos Ya Entonces Aquí la respuesta Lo voy a hacer así Mira Abro una llave Y empiezo a indicar Desde menor o mayor El uno ¿Qué más? Dos ¿Qué más? Tres ¿Qué más? Cuatro Cinco ¿Qué más? No hay seis No hay seis No, no, no Me han hecho equivocar Por seguir Ya, sí El cinco Sí Ya ¿Qué más? El tres Ya no Porque el tres Ya está aquí No se repite El cinco Tampoco Porque el cinco Está aquí No se repite El siete Ahora sí El nueve El once No se repite ¿Ya? Esto ya no Porque esto se está repitiendo Muy bien Vamos, vamos Trabajando Hijitos Por favor Nadie se me retrasa Dime hijita Una respuesta Dime hijito ¿Qué deseas? Dime ¿Ah? ¿Puedes de los dos? No, no No, no Siéntate por favor Ya Siéntate No hijito Siéntate Alonso Estamos trabajando El boletín Por favor Ya A ver Vamos Trabajando Hijitos Dime ¿Qué te falta papá? Andame rápido Ya, ya Grita, ahorita Estoy mandando una imagen Al pasado Ya Bien Ya Continuamos 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 Estamos entendiendo Hasta ahí Muy bien Ya Ahora vamos Aquí Otro caso Muy bien Muy bien Ya A ver Hijitos Lindo Preciosos Aquí también Vamos a pintar El que se atrasa Allá en casa Se pondrá al día Viendo el video Yo no puedo esperar El rojo Porque estamos en unión El rojo ¿Ya? Ahora aquí Vamos a unir Vamos a pintar El conjunto M De rojo Ahí está Mira Mira Tú Ya Pintamos De rojo Para nosotros La unión Va a ser rojo Otra vez Otra vez Otra vez Nos vamos a equivocar Hijitos Un solo color Ya Ahí está Ahora pintamos También El conjunto N Trabaja Hijitos Aunque sea a pie Pero trabaja Trabaja Ya Anda No me va a volver rápido Vienen a visitar Para baño Lo más chistoso Voy a hablar Con su papito Para que les manden Su vacina Mucho baño Ustedes ¿Por qué será? Mucho baño Ya El vacín De bebé Ya A ver Hijitos Lindo Preciosos ¿Por qué El cinco Y el tres Están aquí Al centro? Porque En el Si está en el cinco Y el seis Y el tres No No están Entonces Como se juntan En el cinco Y el seis Tiene que entrar En el medio Ya Miren Miren Algo Lo que dice su compañera A ti Hijito lindo ¿Te acuerdas En el anterior Que hemos pintado? Aquí En el anterior Que hemos pintado Mira El cinco Está dos veces El cinco Está en la M Y el cinco Está en la N El tres También está En la M Y el tres Está en la N Por eso Que cuando Ya pintamos Aquí Ya no repetimos El número Ya lo pintamos Uno solo Al medio Por eso Por eso Lo pintamos Uno solo Al medio Ya no se repite Por eso Aparece Al centro ¿Se dan cuenta Hijitos? Sí Ok Qué bonito Eso sí me alegra Eso es importante Cuando eso No entendemos Estamos llorando Después ¿No? No Ya Entonces ¿Quiénes se repiten En los dos Conjuntos? El tres Y el Cinco Por eso Como se repite Eso va al medio Fácil o difícil El 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 Y el cinco Son 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 números Y pares Y pares Pero se repite La otra clase Y pares Y pares Como es igual Hay un Cuatro Dentro de Hay cuatro Claro Pero Se repite Se pone al medio Papito Nada Esa es la Tica Ya Avanz Hijitos Para Seguir Salir temprano Al refrigerio Ya no Continuamos Entonces Muy buen trabajo Están haciendo Excelente Así Así me gusta Así me gusta Sí 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 Ya vamos a salir Más temprano Su estómago No aguanta Ándale Dejen Pasa tu dedo Ya A ver Hijitos Lindo Precioso Vamos a pintar De rojo Aquí me pide El conjunto A De rojo El conjunto B Ya 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 A ver Pintamos de rojo El conjunto A Porque para nosotros La unión es rojo Naranja Naranja A B C S S S S Ya Vamos Vamos Hijitos Anda No Voy de Rápido Claro Ya Ahora Aquí ya nos han ayudado Las respuestas Se escribe Todo lo que Hemos pintado ¿Ok? Aquí abajo Ahora pintamos B Y C B Y C Ya B ya está pintado Ahora Ahora C Muy bien Campeón Muy bien Muy bien ¿Por qué se va a confundir La unión es rojo Papito La unión es rojo Ya Ahora Pintamos Escribimos acá Todos los elementos Que Estén en B Y C Todos los elementos Ya Muy bien En B y C En B está La A La A está en B Después la B La C ¿Qué más? A ver Dítenme ¿Qué más? La E Muy bien ¿Qué más? La K Muy bien ¿Qué más? La G De gato ¿Qué más? La F De 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 foco De foca Ya C de cadáver Ya Muy bien Higuito Creo que están entendiendo Aquí Ahora Los elementos Que están en A Y en C En A A ver Empezamos Y la 20 ¿Para la casa? No Para la biota Mentira Vienes a hacer horas Vienes a hacer horas Ya La I La tarea es para la casa Pijita No se ha hecho esto La D Escribimos las letras La J La K La G De gato La E De elefante La H Ajá La A Ahora En C ¿Quién más está? La B Y la C Ya Escribimos Ahora Aquí dice La unión De los tres conjuntos Aquí si todo estaría ¿No? Vamos a hacer Alcanzar desde arriba ¿Ya? A B C D E F G H I J K Ya A ver ¿Qué me falta? Todo está Ya Todo está Cerramos la llave Fácil o difícil Muy bien Ya está bien Si estoy esperando papito Si no que voy a mandar al whatsapp A ver si me olvido Y vuelvo ahorita a la imagen ¿Ya? A ver si me olvido enviar Ya Ahora sí Vuelvo a la imagen Ahí está ¿Cuánta? Trece minutos No No Dieciocho A ver si es once y dieciocho Doce Doce minutos Once y treinta salen Once y treinta salen Once S Gracias. Gracias. ¿Quién es? Tranquilo, hijita. ¿Qué haces contra mi mamita? ¿Cómo entra? Alguien habrá tres visitas. Alguien habrá traído. Pobrecito, ¿para qué lo ha traído? No, 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 no. No, 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 no. La última, no, 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 no. Anda, me acuerdo. Ya, bien. ¿Cómo se puede hacer servicio? Seguro a la patrulla, ya se va. Seguro a la patrulla, ya ha habido tres días. Siéntate, a ver. ¡Vamos, no, siéntate! Ya. Avancen, 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 avancen. Ya. A ver, hijitos, pregunto, ¿hay más finales de pintar o ya no pintamos? Ya no. Ya, sin pintar, ¿podemos trabajar? Ya. Ya, a ver, creo que sin pintar podemos trabajar, ya. A ver, vamos a ver. Ya. A ver. Todos los elementos que están en fe. Dime. ¿Por qué? Pero no van a revisar, perdía. Cuando abro la encostina. Sí. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos, entonces. Vamos. Ya, anda igual de rápido, ya volvió. Ya, pero sin jugar, sin jugar. ¿Ya? Único, la ventana, mira, si van al baño y se ponen a jugar. ¿Me avisas? Ya. A ver, hijitos. Aquí. Todos los elementos de fe, unido, Efe. Dime. Anda, vueltas. Ya, anda, vueltas, piquitos. Uno, tres. ¿Qué más está en fe? Uno, tres, seis, ocho, diez. Uno, tres, seis. Ocho. Nueve. Diez. Ahora los elementos que están en R. Ya, ¿cuándo vuelve, cuándo vuelve? Dos, cinco, siete. Esa es la respuesta. Aquí. Ahora los elementos que están en Q y en R. Ahí veo a dos, veo a tres, a ver, voy a borrar para no equivocarme. ¿Ya? En Q. Ahí veo a dos, veo a tres, veo a cuatro y veo a seis. En Q. Ahora, en R. Ya está el dos, ya está el tres. Faltaría el uno. El cinco y el siete. Que vuela para que vayas, que vuela para que vayas, que vuela para que vayas. Ya, anda y vuela rápido. Visto, ¿estás viendo, no? Si estás jugando en el baño, me avisas, ¿ah? Para poner en su demérito. Ya. Ya. Sí, ahorita voy a hacer eso, tesorito. Ahorita explico. Muy bien, tesoro. Ya. Muy bien, hijito. Ya volvió, ya anda. Y haciéndate, mi reina. A ver, hijito, esto lo termina. Ya me está dando la hora. Voy a ir a este ejercicio de aquí para dejar la tarea. Este de acá, ¿ya? Ya. Sí, va a ser tarea, papi. Ya. Miren, hey. Es necesario, es necesario dibujar. Es necesario dibujar. A ver, a ver, a ver, a ver, ya no me dan desorden. Del conjunto B. Dice que son vocales. Creo que no he enviado. Pero eso ya sabe, hijita. Del conjunto B. Son vocales. ¿Cuáles serían? A, E, I, O, U. Dime, dime. Cuando vuelan, hijito, cuando vuelan. Espera, espera, que vuelan. Ya. Ahora, miren, hijitos lindos, preciosos. La unión es rojo para nosotros. Pero, 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 este, azul, azul va a ser la, donde se repiten. Los colores que se repiten va a ser azul. ¿Ok? Ya. A ver, por favor. Quiero que me entiendan aquí. Por favor, préstame atención. Aquí está la letra A, la letra A. ¿Por qué lo estoy pintando? Porque se repite, se repite. ¿Qué más se repite? La E. Entonces, cuando hay elementos que se repiten, tienes que hacer dos conjuntos que se cruzan. ¿Cómo es eso, profesora? A ver, voy a llorar. Ya. O sea que, mira, mira, mira. Un conjunto así y otro conjunto así. ¿Ve? Tienes que hacer dos conjuntos que se cruzan. Déjame trabajar, hijita, un poco, ¿ya? Cada rato, ¿vienes? No, ya, no, ya. Van a salir, sienta. Por favor, sienta. La próxima que viene voy a hablar con tus papás, hijita. Tú estás mal acostumbrada. Vienes a hacer perder tiempo, ¿ah? Cada rato vienes a preguntar. Dime. Y ahora sí, pues, ir al baño, hijita. Ya volvió. Ya. Van al baño, mamá. Después hablamos. Me van a una hora, si nos voy atendiendo. ¿Ya? Ya. Ya. Ándale a dos, vuelve rápido. Ya no me van a demorar. Me están haciendo perder tiempo. Bien. A ver. A ver, hijitos. Ya. Cuando hay elementos que se repiten, como en este caso, la A y la E, tú colocas aquí al centro. La A y la E. ¿Por qué no coloco al centro? Porque se está repitiendo. Bien. Ah, ya, profesor. Ahora. Acá le colocas el nombre, es el conjunto A. Y acá el nombre, que es el conjunto B. Ya. Después hablo de la mosquita. Ahorita no. Me va a ganar la hora. Sí. Espérate, hijito. Ahora. No, ya no me abre. Ya no. Ya no, hijo. Los elementos de A que están sobrando, ¿cuáles son? B, C y D. Los elementos de B que están sobrando. I, O, U. Ya. Esa es la forma correcta en el gráfico. Y es necesario pintar para que se recuerde, ¿ya? Es necesario pintar aquí. Ya. ¿De qué color se pinta la unión? Rojo. Ya. Ya. Silencio. Entonces, repito, cuando hay elementos que se repiten, se coloca al medio. Hasta aquí estamos entendiendo, hijito lindo. Sí, 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 sí. Muy bien, príncioso. Ya. Y de respuesta escribo todos los elementos. Aquí, ya. Será la A, la E. Acá estoy copiándome. Será la I. Será la O. Y será la U. ¿Qué me falta? B, C y D. Ahí está. Fácil o difícil. Facilito, ¿verdad? Ya. No, el otro no envía el WhatsApp. Pero ya saben, eso lo pueden hacer. Y, hijito, hasta aquí la clasecita. Los que han terminado en orden, agarren su lonchera, se forman afuerita, pero no, no bajen todavía la escalera. Solo se forma. Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién? 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 Quasi era difícil. ya no ya listo y 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